El pájaro loco, ¿recordáis? Hay unos dibujos animados, que hay un pájaro que lleva una cresta de pelo así, ¿no? Y entonces Soli siempre iba así y cuando venía el pelo aquí, y lo soplaba, ¿no? El aficionado del Barcelona le sacaron el apodo de pájaro loco, pero se ha de interpretar como una cosa cariñosa, de afecto, de simpatía. Digo, mira, el pájaro loco, y a ver qué hace. ¡Gracias!